Sonido 2000 Para puntos Ese cariño que te regalé Me lo devuelves en este momento Todos los días que te regalé Voy a pensar que nunca lo vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan lindo Casi un ángel Que no te fui Creyendo en ti Se acabó ¿Qué pasó? Con tu amor Tanto cariño Tanto cariño ¿Dónde pude parar? ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde pude parar? Sonido 2000 Ese cariño que te regalé Me lo devuelves en este momento Todos los días que te regalé Voy a pensar que nunca lo vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan lindo Casi un ángel Tanto cariño que te regalé Que no te fui Tanto cariño que te regalé Cachito Como tú El cariñito se acabó Se acabó el cariñito Igual que tú Alés Rey Ahora que se hizo la mentira Te le dices Porque todos los muchachos En la calle te enamoran Tú respondes a los besos Y el piromus que te matan Pero te abrocio Ese es tu tema Ese cariñito que te daba pesadilla De la broma que tenía Como un ángel te tenía Como un señor Ahora solo vivo Vivo Solo vivo Tanto pesadilla Ese cariño que te regalé Que no te vuelves en este momento Que no te fui Que yendo en ti Se acabó ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño Tanto cariño No te fui a parar ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño No te fui a parar No te fui a parar No te fui a parar ¿Y qué pasó? Muy bien Muy bien Qué rico sonido 2000 Sherry ¿Qué tal chicos? Hola Loremito Buenos días Súper contentos De estar acá nuevamente En Lima De Tarapoto Bueno estamos cumpliendo Presentaciones acá Se fueron para allá Y luego ya Perfecto ¿Dónde se me han presentado? Bueno este fin de semana Estamos en la ciudad cálida De Iquitos 26, 27 Sábado y domingo Estamos cumpliendo Con nuestra gente de Iquitos 2, 3 y 4 Estamos en Pucalpa Así que gente de Pucalpa Prepárese Ajá Pucalpa Pero todos son de donde De Tarapoto Así es De Tarapoto Bueno estamos de Tarapoto De Iquitos También hay gente del norte También acá Hay bastante talento De todo En parte de Perú Disculpame Sherry Pero yo creo que de Tarapoto Tú eres de Tara Y acá el hermano Ya sabemos dónde Ya sabemos dónde Muy bien chicos De verdad Ha sido un gusto Tenerlos Un súper honor Y para contratarlos ¿Dónde los llamamos? Al 942-916641 942-916641 Se quedan para una más ¿Verdad? Se pueden quedar para una Por supuesto Por supuesto Tienen la segunda Como es No hay una primera Si se vota Muy bien Porque el que Porque el que toma Una decisión acertada No toma una decisión errada ¿Listo? Ya está Vamos a una pausa Con humor Porque tenemos Más de Sonido 2000 Y esto De la selva Tu música Ya son las seis De la mañana Yo te esperé Toda la noche Aló Ah, doña Vilma Sí, sí ¿Qué? ¿Cómo se llama mi hijo? Ah, mi hijo se llama Septiembre Parroquias ¿Por qué? Ah, porque ya había uno Que había agarrado el nombre Julio Iglesias Jeje, sí Bueno Aló Aló Creo que se fue listo Te doy mi vida Porque te llevo por dentro